No tengo ni idea quién puede ser, aunque sospecho quién puede ser. ¡Aló! Che gorila, che gorila, no te lo decimos más Si tocará lo Moyano, que Quilomo se va a armar Ya se armó, Moyano, ya se armó En pie de lucha, compañero camionero Está bien, usted... Busquenme, me encontrarán En el país de la impunidad Qué buen letrista, escúcheme Estoy inspirado, oye Domingo, estoy inspirado Usted está inspirado y está obligado Porque de hecho, para que lo haya movido usted Usted mismo fue hasta San Nicolás Ahí a hacer presencia, a declarar Me deja de ser claro, fueron a apretar a la justicia, Moyano Mirá, 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 Diego Voy a hacer gráfico, como vos me caés simpático Te voy a dar un consejito de buena onda A ver... Hoy cuando llegue a tu casa a la noche No, 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 no ¿Qué va a haber, un conejo hervido o es un animal más grande? No, no, no Simplemente observala Y preguntate por qué medio de transporte Se traslada cada uno de los productos que tenés ahí Van a bloquear el edificio, está bien No sé si está catando la indirecta Te gusta que tu familia tenga fruta, verdura Te deja tranquilo que tengan leche y pan latal Bueno, entonces usé el valero No tiré demasiado de la soga Y no le invité a Arieto una vez por semana A Arieto se les planta, eh A Arieto se les plantó En cualquier momento Pero en cualquier momento rompe el récord del doctor Conrado Store Por favor, le invitaba, por favor Le salió... A la piel camionera le salió un forúnculo llamado Arietosis Le salió Y la vamos a enfrentar No le tenemos miedo No le tenemos miedo Porque esto de San Nicolás Con la detención de estos dos compañeros honestos, transparentes Trabajadores Claro, por supuesto Es una aberración Les molesta que el laburante reclame por sus derechos Ellos llenan la boca hablando de la Constitución con Daniel Shashay Todo eso ¿Cómo la tiene con los inmigrantes? Pero después apoyos que encarcieren a unos muchachos Usted nos está mirando mucho ¿Por qué nos mira tanto? ¿Qué tenemos nosotros que usted nos mira tanto? Y porque los canales nuestros son una poronga Así, directamente Gracias, gracias